Damas y caballeros, el momento ha llegado. El DJ está listo, vamos a comenzar a vivir una fiesta única. Una fiesta única, vas a bailar, suena Javi Moyano, vas a activar, vas a activar todos tus sentidos, bienvenidos a mi fiesta, el poder de la música lo vas a vivir ahora mismo. Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. El DJ está listo. ¿Te gusta? Prepárate, para disfrutar de algo inolvidable. Esto da comienzo así. Esto da comienzo así. Suena Javi Moyano. Y esto es para ti. ¡Mirad! ¡Mirad! Espérame y no vuelves rencor. Escúchame, escucha por favor. No quiero que agonice mi existir. Perdóname, perdóname y no vuelves rencor. Escúchame, escucha por favor. No quiero que agonice mi existir. No quiero que agonice mi existir. Perdóname, escúchame y digo yo que te quiero. No quiero que agonice mi existir. Sí, 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 no, no, no. ¡Ay, ay! ¡Ay! Y llegó la fiesta cumbiampera. Allá en la playa el majagüal. Iremos todos con careta para formar un carnaval. Llegó la fiesta cumbiampera. Allá en la playa el majagüal. Iremos todos con careta para formar un carnaval. Vamos alegres a bailar. Vamos alegres a gozar. Que ya la fiesta va a empezar. Qué rico vamos a gozar. Vamos bailemos otra vez. Llevamos para amanecer. Vamos brindemos otra vez. ¡Uy! 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 La tarde se está ocultando, la noche se acerca ya. ¡Uy! La música está empezando, vamos todos a bailar. Es un ritmo guapachoso, es un ritmo tropical. Es un ritmo que de moda nunca, nunca pasará. ¡Ay papi! Por eso te invito a que con tu pareja vengas a bailar. ¡Loco! ¡Uy! 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 Ya! Yo quiero bailar este ritmo que es sensacional. ¡Qué saludo Perú! ¡Arriba! ¡Qué quiero! Después de tanto tiempo al cielo la volví a ver y estaba tan linda, como un sueño imposible, como una estrella lejana, así como el vuelo libre de una gaviota en la playa. Yo que creí que ya la había olvidado, yo que creí que ya no me importaba, yo que pensé que ya estaba curado de aquella pasión que me atormentaba. Y era mentira, que no la amaba. Al ver sus ojos me perdían su encanto y sentí que mis fuerzas me abandonaban. Y era mentira, que yo me engañaba. Pero la viadita sentí su presencia, todavía siento que late mi sangre, aquel veneno que bebían sus labios, aquel veneno que hoy quiere matarte. Sé que no voy a olvidarte, corazón, porque te llevo muy dentro. Como un tatuaje del alma, hoy vives prendida en mi pecho. Como un tatuaje del alma, hoy vives prendida en mi pecho. Suena Javi Moyano Voy caminando sin rumbo, el cielo nublado se está. El frío que hiela en mis manos, y tú que a mi lado no estás. Y tú que a mi lado no estás. Con esta lluvia que cae, acompañando mi dolor. Así como ella se cae, ¿por qué no me cae tu amor? ¿Por qué no me cae tu amor? Te esperaré, yo te esperaré. Si es que tú vuelves, te esperaré. Me marcharé, yo me marcharé. Si es que no vuelves, yo me marcharé. Si es que no vuelves, yo partiré. Te esperaré, yo te esperaré. Si es que tú vuelves, te esperaré. Me marcharé, yo me marcharé. Si es que no vuelves, yo partiré. Cumbia y de la pura. Si sales a caminar a la noche, si sales a caminar, seguro te emborrachas. Seguro te emborrachas. Recorriendo los boliches. A la noche. Recorriendo los boliches. Mis penas quiero olvidar. Mis penas quiero olvidar. Un licor y una cerveza. Quiero tomar. Me pone de la cabeza. Quiero tomar. Un licor y una cerveza. Quiero tomar. Hasta delirar. Un licor y una cerveza. Quiero tomar. Me pone de la cabeza. Quiero tomar. Un licor y una cerveza. Quiero tomar. Hasta delirar. Un licor y una cerveza. Un licor y una cerveza. Tienes. 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 Hoy me dices que te vas, que te devolverás, te lleves por un tiempo Ritmo Estoy llorando en mi habitación, todo se nuble a mi alrededor Ella se fue con un niño rico, en un porcierra blanco, y un día se llama niño Por el parque lo veo pasar, hice besada en el sopantal Voy a vengarme de ese marica, voy a llenarle el cuello de polvos pica pica Sufre ladrón, devuélveme a mi chica, o te retorcerás entre polvos pica pica Sufre ladrón, devuélveme a mi chica, o te retorcerás entre polvos pica pica M.M.G. Ese culo es nato Ese culo es nato Tus ojos ya no son los mismos, tu boca ya no besa igual Y solo fuiste un abismo, que me hace tanto mal Cuando bailas no me abrazas, solo sabes decir no A todo lo que te propongo, a todo lo que digo yo Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Y comienza a llover, sobre ti, sobre mi, el amor Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Y quisiera creer y olvidar, para ahogar mi dolor Quiero una rochita solterita que mueva hasta abajo El culo, dale tu rita que hoy se pica Y quiero que mueva a ser culo Quiero una rochita, solterita, que mueva trabajo el culo Dale tu rita que hoy se pica y quiero que muevas el culo 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 Y si te gustan los cacos Yo me pregunto por qué el otro es tan gato Ella me dice celular porque le doy contacto La pongo, la saco Ella quiere fumar rojo y yo que ya vengo a ese día re loco Esa mañana la conozco después te pintan los bolsos y las fotos Ella quiere fumar rojo y yo que ya vengo a ese día re loco Esa mañana la conozco después te pintan los bolsos y las fotos Yo soy el señor de la noche Me encanta sembrar derroche Derroche de fiesta y mujeres Exceso de amor y placeres Quiero que bailes desnuda y caliente Que roces tu cuerpo con mi piel ardiente Que bailen latinas, que bailen presente Que levante la mano mi gente Dale que tú sabes El caberín que yo te di Nunca nadie se lo ofrecí Ya no quieres saber de mí Más te burlas de mi querer ¿A dónde vas a ir? ¿Qué es lo que vas a hacer? Por ti todo lo abandoné Y los vicios también dejé Ya no quieres saber de mí Y te marchas lejos de aquí Dejas mi corazón llorando por tu amor Ay, 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 ay No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé qué tiene tu boquita que me vuelve loca Que me vuelve loca Que me vuelve loca Y vamos para la Sonora siguiente ¿Qué haces que me lo prestes una noche y que me lleves a pasear en tu coche? Que vayamos un rato al cine o al teatro Dime qué hacer si solo como amigos andamos el brazo ¿Qué hacer? Que me compre un vestido y que baile Toda la noche conmigo Que quiera abrazarme Y el pelo acariciarme Dime qué hace si él es tu buen marido y yo tu amiga confiable Yo no soy una loba, no Yo no voy a comérmelo Yo no voy a devorar sus carnes Y a mandarte los huesos Yo no soy una loba, no Se escucha un saxo Se escucha un saxo Suena el capi muchacho La cumbia del bailarín La bailan en Monterrey La cumbia del bailarín La bailan en Nueva York La cumbia del bailarín La bailan en el toquín La cumbia del bailarín La bailan en Panamá Y ahora El tambor de rayito colombiano Este es el sonido De México para el mundo entero Yo te voy a bloquear de mi WhatsApp Porque tú no sumas ni me daná Contigo yo no tengo más que hablar Ahora me voy con la mami a janguear Oye, vamos allá Este ritmo es para mover Pa' que lo maneje y te suelta Báilalo que todos quieren ver Si se me pega voy a moler Báilalo así Este ritmo es para mover Muévete Este ritmo es para mover Muévete Este ritmo es para mover Muévete 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 DJ Mauriño Sonido de esto Si te hubieras quedado cuando te pedí migajas de amor Si te hubieras quedado para no causarme este triste dolor Por no haber convenido mi fiel sacrificio De verte feliz Que mis manos jamás descansaron Y todo te di Fue tan grande y tan fuerte mi herida El vacío de tu despedida Que aunque quieras volver a vivir Ya no puede ser Demasiado tarde has vuelto a mí Demasiado tarde para ti O no hueles que hay otro perfume Que dulce a mi piel Y nos vamos con el ritmo de cumbia nomás Me empecé a querer con mucho esmero Sin imaginar que ya tenía dueño Ha pasado el tiempo y no me arrepiento Nunca imaginé que Dios era su dueño Perdóname a Dios por haberla enamorado Nunca me imaginé que un chico del campo Podría enamorarla Podría ilusionarla Podría cambiar por amor Loco Y luego este para todos ustedes Furia, furia, Santiago Suena Javi Mujaco Suena Javi Mujaco ¿Qué sientes al besarlo a él? ¿Qué sientes al besarme a mí? ¿Qué sientes cuando estás con él? ¿Qué sientes cuando estás conmigo? Quiero saber si él Quiere ser tan feliz como yo a ti Si él sabe dónde está tu debilidad La que yo descubrí al poderte amar Quiero saber si él Quiere ser tan feliz como yo a ti Si él sabe dónde está tu debilidad La que yo descubrí al poderte amar Suena Javi Mujaco Suena Javi Mujaco Y la verdad es que no soy tan fuerte como yo pensaba Como el té 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 Santo que vino arriba señores Javi Mujaco Y la verdad es que se me gusta Porque fuerte no soy mi vida Me dices que te vas porque ya no soportas tu amarga soledad Y ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar Que me olvide de los pequeños detalles que te hacían vibrar Que me rodea una armadura de acero difícil de penetrar Sé que me da todo lo que estás diciendo, no lo puedo negar Y me lastima en lo profundo del alma que quieras terminar Mi mente loca al sentirse segura no supo valorar Todo el amor que tú me dabas me arrepiento pero que voy a llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte como yo pensaba Música Música Que linda noche para seguir bailando Que lindo ritmo para seguir gozando Que tu plato me está enamorando Y a tu boca ya la estoy besando Que linda noche tenerte aquí a mi lado Que lindo verte bailar entre mis brazos Y tener tus manos en mis manos Porque todos saben que te amo Bailando la noche de alegría Bailando soy dueño de tu amor Muchacha, muñeca, adolescente Tu cuerpo me enloquece y enciende mi pasión Bailando esta noche de alegría Bailando soy dueño de tu amor Muchacha, muñeca, adolescente Tu cuerpo me enloquece y enciende mi pasión Que baila toda la gente linda de todo Aquí comienza la diversión Porque Calama por fin llegó Quiero cantar hoy mi canción Porque la fiesta ya comenzó Que es alegría mi corazón Que todas tus penas olvidarás Ya no te tienes que preocupar Con este ritmo visa razón Haremos una vista genial En este baile sensacional Quiero que suene el acordeón Quiero que suene el acordeón Para cantar el guarachón Porque Calama por fin llegó Porque Calama por fin llegó Bailando todos con amor Pero chicos, el señor Casanova También hay que ser buena ¡Eso! Para el cabecón Que sale con la clima de las nervas ¡Eso! 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 Si se gastó el amor Si se olvidó de ti No lo recuerdes Vives pensando en él Y llevas un disfraz Muy transparente Te vas a la estación Para esperar el tren A espaldas mías Y al ver que no volvió Regresas junto a mí Aprovechándote De mi alegría Punto final Porque ocupo en tu vida En el segundo lugar Punto final Demasiado te vi Para hacer pasatiempo Punto final Porque temo que un día Te vuelva a buscar Punto final Su fantasma Su fantasma Te ronda Y me muero De celos Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.